Muy buenas nochecitas, porque si digo muy buenas noches, llego tarde, y si digo muy buenas tardes, está pasado. Así que muy buenas nochecitas para todos, y bueno, damos otro comienzo más de esto que es A Mi Manera. Bueno, hoy tenemos invitados espectaculares, los invitados que tenemos en el día de hoy, porque está la gente de la 82, que bueno, ya el año que viene van a ser los 50 años. No me la electrocute, don Oscar. Ah, 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 es la invitada, don Oscar. Muy bien, bueno, tenemos un montón de otras cosas más. Me dieron aquí para leerles que, bueno, una persona que perteneció aquí a Ramírez, me pidieron que por favor, si lo podía leer, que bueno, es el fallecimiento de Juana Magdalena Malizani de Albizu, que falleció en Paraná el día 8 de diciembre del 2010, o sea, en el día de ayer, a la edad de 86 años, bueno, por supuesto, como dice aquí, reza la necrológica, que confortada, perdón, por los auxilios de la santa religión y bendición papal. Y bueno, nosotros desde acá nos adherimos en este duelo, y una persona que pertenecía aquí a Ramírez y a familia de aquí de Ramírez. Bueno, nos corresponde que lo demos a anunciar, lo anunciemos, ¿no? Bueno, también le quiero recordar, acá tengo también, dice que se informa a los televidentes que al fin de poder cubrir las colaciones que se desarrollan mañana viernes en nuestra ciudad, el programa Paseo Musical se va a emitir el próximo martes 14 del corriente en el horario acostumbrado. Esto lo afirma Jorge Martín Ferreira. Y bueno, ustedes saben que tenemos muchas colaciones, es el periodo de colaciones, así que siempre hay un cambio en la programación. Bueno, también le estamos felicitando a la gente de la ermita San Cayetano, a la capilla que están techando, terminaron casi el techo. En el día de ayer estuve por allá y faltaba muy poco. El gran, el ansiado techo de la ermita ya está casi terminado, así que nosotros estamos felicitando porque es un esfuerzo muy grande la gente que está ahí en la capilla San Cayetano, que ya es capilla prácticamente, porque ya tiene el techo. Así que nosotros le mandamos las felicitaciones desde acá. Y bueno, me está ayudando hoy Arón Mendoza, que está un poquitito pachucho, así que si hay alguna falla, por favor, perdónalo porque está resfriado. Vamos a los auspiciantes y luego vamos a seguir, porque ya creo que dentro de un ratito va a estar la gente de la 82. Bueno, seguimos nosotros, estamos haciendo los preparativos, con la cantidad de micrófonos, porque acá tenemos muchas visitas en el día de hoy. Bueno, justamente porque, espérenme un chiquitito, estamos con la gente del Instituto Comercial Francisco Ramírez D45. Si yo les digo así, ustedes me dicen, ¿qué hijo es? Sí, pero bueno, aquí está la gente que me va a explicar cómo les va, cómo andan. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Están con los preparativos ya. Sí, sí, por supuesto, 50 años. 50 años. Hay que moverse. Hay que moverse, exactamente. ¿Me pueden contar un poquitito qué era esto que yo acabo de decir? A ver quién se anima. Claro, porque D45 era la identificación que tenían las escuelas privadas de la provincia de Entre Ríos. Y 45 era el número que correspondía a la escuela, al instituto. Ah, o sea que era el número 45. 45 en la provincia de Entre Ríos. Ascripta, la enseñanza oficial. Claro, claro. Qué bárbaro. Y allí viene. Yo tengo así más o menos una información así extraoficial, no sé si ustedes, que era muy anhelado lo del instituto, ¿no es cierto? Fue un grupo de gente que realmente nosotros tenemos que pensar que si hoy existe la escuela es todo a raíz de esos hombres que pusieron, tenían una visión de futuro impresionante y quisieron realmente cambiar lo que era Ramírez en aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Es como dijo una integrante de la condición, nosotros dependemos de un antes y un después para Ramírez. Y sí, porque Ramírez prácticamente la gente, los chicos, la juventud, se tenían que ir afuera, ¿no es cierto? Claro, sí, no, no. Nosotros pasaron varios años desde que terminamos la primaria, hasta que empezamos el instituto, pasaron varios años sin tener escuela secundaria. ¿Y tenías que ir afuera? No, no, esperamos porque no nos daba la cuestión económica para trasladarnos a otro lugar. Muchos alumnos sí. Muchos, sí, muchos fueron, se fueron, por supuesto. Otilia es de la primera promoción. Yo soy de la primera promoción. Así que en el 61 empezamos, en el 65 terminamos. Qué barro, qué barro. Así que bueno, tengo mucha historia dentro del colegio. Y sí, no, más vale. Yo te voy a preguntar si te acordás más o menos que quiénes fueron los primeros egresados, Otilia. ¿Qué egresados? O sea, los primeros que salieron. Ah, nosotros de la primera promoción. Ah, bueno, sí, te lo nombro. Ya hay algunos fallecidos, Ernesto Romero, El Negro Todone, Bochy Herbes, Beto Antivero, Tucci Noguera, Chico Béis, que era pastora acá. Ah, sí. Después Iris Osman, Escarafía. Marita Basner. Marita Basner, Marta Sieverly, María Elena Álvarez. Éramos 18. Orfelia Romero. ¿18? 18. No, no, no. Orfelia Romero no. Éramos 18. Así que, bueno. Pero lo que tiene que haber sido, ¿no es cierto?, para la época, ¿no? No, fue un acontecimiento. Para la sociedad Ramírez, una cosa de las más importantes, diríamos. Sí, sí, sí. Porque fue un cambio, es decir, tener por primera vez una escuela secundaria en el pueblo. Y para aquel entonces, porque estamos hablando de casi 50 años atrás. Claro, yo te voy a poner un año antes. Vamos a poner que te dicen el año que viene empieza el colegio. ¿Qué expectativa tenían ustedes, por ejemplo? Claro, bueno, nosotros ahí nos formábamos todavía parte. Hubo una comisión organizadora de todo esto. Que después pasó a llamarse Sociedad Sostenedora. Primero era una comisión de padres, que fueron los que, todo lo que cuenta la historia, cómo tuvieron que buscar alumnos casa por casa, buscar fondos. En aquel entonces, muchos de ellos pusieron plata de su bolsillo para encarar la situación. Y bueno, de esos hombres nosotros tenemos que recopilar todo lo que es historia para rendirles realmente el homenaje que se merecen ellos, ¿no? Y sí, porque es historia del colegio y historia también... Y de las personas que lo hicieron. Claro, pero te digo que es historia del colegio, historia también de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Porque justamente llevar adelante un colegio o decir... La creación de un colegio. Claro, queremos un colegio, eso es muy importante y no hay que dejarlo en el olvido. No, no, para nada. Para nada. Ellos merecen un recordatorio especial. Sí, sí, sí. Y más o menos, ¿dónde era más o menos el primer colegio? ¿Dónde se realizó o dónde fueron los primeros? El primer año fue en la escuela, cedido por la escuela 31, que es donde está la esquina hoy en Madelis. Exactamente. Ahí fue la primera escuela nuestra, es decir, ahí tuvo primer año y en segundo año pasamos a lo que es el ex instituto, que hoy ocupa toda la municipalidad, ¿no es cierto? Sí, que está la biblioteca. Que está la biblioteca, la fiesta de la juventud. Sí, 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 exactamente. La fiesta de la juventud. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Sí, hubo cambios. Y bueno, después que dejamos de ser privados, pasamos a la provincia y ya prácticamente nos trasladamos a lo que es el complejo. Exactamente. ¿Y qué cambios vieron ustedes, por ejemplo? A ver, como dentro de la sociedad. Claro. Y claro, fue un movimiento distinto. Mucha juventud que acá no estudiaba, por eso la primera promoción prácticamente era casi de la misma edad de los profesores. Claro. Porque, claro, la gente que estuvo tres o cuatro años, como decía Otiria, no tenía recursos para ir a otro lugar. Claro. Entonces se le da la posibilidad a mucha gente que pudiera estudiar. Y todo mucho de eso con aporte de la gente sostenedora, porque en aquel momento, o sea, uno aportaba una cuota. Claro. Pero el que podía iba y el que no podía también. Y muchas veces la gente de la sostenedora apadrinaba a algunos chicos y pagaba. Era como que becaban. Sí, sí, una beca. Sí, una beca. Sí, una beca. Claro. Que trabajaron mucho, porque hubo mucho que trabajar. Había que reunir fondos para sostener la escuela, para pagarle a algunos docentes, porque para pagar la escuela, esperaba el reconocimiento de ese año. De cada año que se iba creando. De cada año. Y después del reconocimiento, pues tardaban dos o tres años hasta que se pagaba. Reconocían y se pagaban. Yo recuerdo que se comentaba en alguna oportunidad cuando yo ingresé a la escuela, que los primeros docentes donaban sus sueldos y trabajaban a donores para levantar, sacar adelante la escuela. Eso es realmente muy meritorio. Sí, totalmente. Y bueno, generalmente venía gente de afuera. La mayoría. Hasta que se fueron un poco. Yo fui de la primer camada también de eso. Y nosotros cobramos ya después, prácticamente cuando se recibieron ellos, se empezó a cobrar algunos cursos. Y algunos venían de afuera, había que pagarles porque necesitaban para pasar. Claro, no, por supuesto. Los viáticos. Los viáticos. Y después había que alimentar con toda la infraestructura que necesitaba la escuela. Por ejemplo, los bancos prestados por las escuelas locales, todo el mobiliario, hasta que se fue llevando. Y después viene el gran problema de la compra del edificio, que es donde decía, Otilia, donde está la biblioteca, el registro civil, el jugador de paz, todo el sector. Bueno, eso también se compró. Se compró un señor Otto Wolf, que en cómodas cuotas, después de mucho tiempo se pagó, después tuvo un problema, él no podía cobrar las cuotas, y después se terminó de pagar. Siempre hubo un mito de eso, no. Eso se terminó de pagar en cómodas cuotas. Era un precio muy accesible, que se pagó. Pero todo el mundo trabajaba justamente para la organización de la escuela. Claro, la organización de la escuela. Exacto. Qué vale. No, porque nosotros dependíamos de la superintendencia. Era SNEP la sigla. Pero era Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada. Todos los trámites que había que hacer, como ahora nosotros vamos al Consejo, antes había que ir a Buenos Aires. ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires. Nosotros dependíamos directamente de la nación. Así que nosotros, todos los trámites que había que hacer por cada reconocimiento, para que cobraran más rápido, para que esto, había que viajar a Buenos Aires. Siempre. Así que no era tan fácil. No. No era. Y eran épocas, en general, difíciles, porque nadie tenía que solventar eso. Por eso los profesores, cuando llegaba el dinero. Claro, aparte el otro es el inconveniente, el largo viaje que se tenían que hacer hacia Buenos Aires, que no es como ahora, que antes hablaban no sé cuánto. Y tenían que hacer los trámites y todo eso. Qué barba. Pero aparte, lo que pasa es que ustedes lo que están contando, nadie lo sabe a eso. Eso es primicia, nadie lo sabe. Los supervisores que venían eran de Buenos Aires. También. Después venía la servidora de Antonio, que vive todavía. Yo la conocí. Vive todavía. Está en Paraná. Sí. Y entonces, claro, cuando la escuela iba creciendo, había que buscar recursos para las nuevas docentes que se iban a incorporar. Claro. Entonces, nuevamente, otro problema nuevo que se va incorporando. Hasta que el colegio recién se estabilizó. Pero siempre había un grupo de docentes que estaba sin cobrar. Claro. Y había mucho trabajo para eso. Y se había que trabajar mucho, mucho. De todas maneras, el homenaje es permanente para la gente que fue pionera en esto y que estuvo en los inicios de esta institución. Porque el hecho de que siempre hubo gente que se enganchó, digamos, en el trabajo, en el esfuerzo y siguió sacrificando. Y hasta nuestros días hay gente que trabaja y hace por la institución. Yo creo que en ese trabajo y en esa continuidad precisamente de la institución y de su trayectoria y su marca en la comunidad ramirense, está precisamente cada día el homenaje hacia aquellos que fueron los iniciadores de todo esto. Sí, sí, es verdad. Porque seguramente que en algunos encuentros que tengamos más adelante y podamos venir al canal, lleguemos a referirnos a algunos nombres. Porque son tantas las personas. Más vale no decirle a mí. No pecar para olvidarnos. No pecar para no pecar ahora, ¿no es cierto? Sí, aparte en este momento ustedes ya conformaron la comisión, ¿no es cierto? Para el festejo. Sí, estamos. Están en el grupo de trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, tienen también un poco que hilar fino para ir. No, claro, porque alguien que se tiene que ocupar del personal, otro de las sociedades sostenedoras, de las cooperadoras, otro de los alumnos. Claro. Es mucho el trabajo. Es mucho el trabajo, exactamente. Por eso también invitamos nosotras. Invitamos a sumarse a tantos que han pasado por la escuela. Claro, sí, por supuesto. No creemos que más de 2.000 egresados han pasado por las aulas de la escuela Ex 82. Ex 82, ahora es número 4. Así que invitamos. Me gusta porque fuera de cámara nosotros estábamos comentando que cómo ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, fue 45, fue 82, ahora es 4. Como que fueron distintas escuelas y siempre la misma. Exactamente. Siempre la misma. Vos sabés que con eso de cambiar número 4, muchos estaban enojados. Este cuesta, este cuesta porque uno tiene... Ex alumno y todo eso. Dicen, me borraron la historia, me decían, pero no, le decía yo. Y era el número, no, no, me borraron la historia. Pero no, la historia está, está, la historia está. Claro, porque así nos costó a nosotros cuando éramos instituto privado pasar a lo que era escuela después. Claro, claro. Eso nos costó a nosotros también. El instituto nosotros, el ex instituto para nosotros fue algo. Aparte del hecho de tratar de una gestión privada al maestro oficial, ya hay un cambio. Ya hay un cambio. Quiero agregar con respecto a eso, se pidió para ver si se podía seguir con el nombre del instituto. Ajá. Y no lo autorizaron. Ah, no lo autorizaron. Era escuela. Uy, pero hay un montón de historias, tienen historias ahí. Son 50 años. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que es hora de que... Van a hacer algo así, tengo entendido, yo me he informado así más o menos, un librito o algo más o menos, ¿están en recopilación? Sí, 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 tenemos información porque cada uno de los que integramos el grupo de trabajo estamos abocados específicamente a una determinada tarea. Así como alguien está en el área de prensa, otros estamos en tesorería, otros en la ejecución directa, como el caso del presidente y demás. Pero sí sabemos todos de que se está trabajando sobre una publicación que se va a hacer, un libro, y hay varias personas, no queremos adelantar mayores detalles hasta no... No, 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 por supuesto, no, 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 no. Digamos, al trabajo. Pero se está trabajando en eso y se va a editar. Por lo tanto, nosotros tratamos de convocar a toda la comunidad y todos aquellos que sientan como exdocentes, como docentes, como alumnos, como exalumnos, como padres que tuvieron hijos alguna vez en esta institución o sobrinos, para que rimen sus ideas, para que nos hagan llegar sus inquietudes y van a ser muy bienvenidas todas aquellas cuestiones que para ellos son importantes y seguramente para la comunidad ramirense, las vamos a tener en cuenta y, por supuesto, las sugerencias, ni hablar. Y acá también vamos a hacer una convocatoria desde nuestro lugar porque esto demanda siempre una inversión también económica y tenemos que empezar desde un punto, ¿no es cierto? Y, bueno, no todo, pero la mayor parte de cosas hay que conseguirlas y buscar la manera de hacerlo. Y se resolvió poner en práctica la venta de un bono, decimos venta, pero es bueno, voluntario. Una colaboración. Una colaboración. Una colaboración, pero es un bono, contribución, que no lleva sorteo, no está, digamos, obligatoriamente llevado a realizar un sorteo para beneficiar a nadie, sino que es un bono, contribución, para contar con algunos recursos previos al acto central que va a ser allá el año que viene en mayo. Y ese bono, bueno, lo tenemos nosotros en nuestro poder. Hay una cifra estimada, considerada, probable que las personas puedan poner un mínimo de 20 pesos, pero toda persona que quiere poner más o menos va a ser bienvenida, se le da una constancia escrita de su contribución y vamos a llevar registro de cada una de esas donaciones. Así que invitamos a todos los exalumnos, especialmente, como para que aquel que pueda y nos quiera dar una manito en esto. Así no, para que sea un festejo, para que sea un festejo, festejo. Tiene que ser un festejo, festejo. El festejo no se va a hacer el 13 de marzo, que sería el día que efectivamente inició la actividad del instituto. Va a ser el 14 de mayo. Va a ser una semana prácticamente. Y durante todo ese lapso de tiempo, desde enero prácticamente hasta mayo, va a haber algunos eventos que ya lo vamos a ir dando a conocer a medida que se produzcan. Claro, claro. Hay una cuenta abierta en Banco Nación, que en este momento no trajimos el machete. Hay una cuenta, pero de todas maneras lo pueden pedir para que... Sí, sí, sí. Si no, los que quieran donar, los que quieran, bueno, para los bonos y todo eso, justamente para poder realizar el festejo. No, porque hay gente de afuera que no lo puede hacer llegar. Claro, exactamente. Entonces estamos tratando de darlo a conocer el número, pero no lo trajimos hoy. Bueno, yo lo tengo, pero no lo trajimos hoy, pero no lo trajimos a conocer a Casi. Claro. Se lo podemos dar a la persona interesada. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y quien quiera hacerlo a través de nosotros, no hay problema, nosotros le extendemos la contancia de lo que piensa aportar y hacemos depósito. Claro, claro. Es que iba a hacer otras preguntas, pero se me fue ahora, porque me encantó la cantidad de cosas que ya tienen y las anécdotas me gustan muchísimo a mí. ¿Qué profesores se destacaban más o menos en esa época, si se acuerdan más o menos? Sí, lo que pasa es que son tantos que... Sí, no, 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 más o menos hay algunos que son muy conocidos. Claro, claro. Hay algunos que son muy conocidos. Hay una profesora de inglés que se conoce. Edith Ramart. Exactamente, que todo el mundo. Sí, la conoció. Después el doctor Najib Chémez, don Antonio Mulone, bueno, Gallo comentó el otro día que fue el primer profesor de historia. La señora de Ibel. Georgina, doña Georgina. Sí, doña Raquel de los Santos. Ella fue la primera rectora. La primera rectora. ¿Quién fue la primera rectora? Raquel de los Santos. Raquel Bertossi de los Santos. Qué guapo. Sí, ese era. Como antecedente, o así va a alguien a lo mejor lo ubica. Ellos tenían farmacia. Frente a la escuela. Frente a la ganadera. Sí, frente a la ganadera. En el Facebook, en Ramirenses, hay una foto de unos muchachos y está la esquina esa. Esa esquina está igual como era, con camino de tierra y todo eso está espectacular. Sí. Yo le quería hacer otra de las preguntas que le quería hacer. Si alguien quiere mandar alguna foto o llevar alguna foto a algún lugar que... Sí, la escuela. ¿La escuela? A la escuela, sí, sí, sí. Ahí centramos todo. Por ahí centramos todo. Así que si el que quiera mandar algún... Mensajecitos, claro. Algún anécdota o grupo. Claro, se puede buscar como grupo Escuela Secundaria 4 Francisco Ramírez. Así es, en el Facebook. Escuela Secundaria 4. Ajá, Francisco Ramírez. Y ahí usted dice de los 50 años. Sí, se está subiendo información sobre los 50 años. Oh, qué bueno. Otra cosita, a ver, ¿qué más me van a decir? Sí, queremos volar a la fiesta. Sí, 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 sí. Porque lo que ya queremos es ir instalando la sociedad. Claro. La necesidad es el gran encuentro de lo que nosotros llamamos la nueva era de Ramírez. Claro. Va a ser el día 14 de mayo, va a ser la cena de aniversario, la vamos a llamar. Y el mismo día de la tarde va a ser el acto académico. Claro. Que sería en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Hasta ahora sería. Hay posibilidad de que se estallara. Y hubo una gran cena donde invitamos a todos que vayan reservando ese día para que participen. Porque es probable que se encuentre con mucha gente conocida y poder revivir momentos de la juventud que siempre son datos. Y sí, no, más vale, 50 años y hay mucha gente también de acá de Ramírez que se ha recibido justamente del instituto y está desparramada por todo el país. Claro. Y va a venir. Y va a venir. Y afuera también del país, por supuesto, pero y va a venir. Más vale. Y encontrarse con viejos amigos y un montón de cosas, ¿no? Una hora de, 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 de recuerdo. No, sino de recuerdo, de recuerdo. Sí, sí, sí. Y es muy grato. Sí, no, totalmente es muy grato. Por supuesto. Sí, sí, sí. Uno, este, que ha pasado eso, por ejemplo, que se ha encontrado con compañeros que hace mucho tiempo que no se veían. Y bueno, y empezar a, a, a contarse qué es lo que ha hecho en la vida y qué es lo que se acuerda. Y bueno, es muy importante. Yo le puedo contar porque el año pasado nosotros estuvimos reunidos con motivo de los 50 años de regreso secundario. Y les puedo decir que es muy grato volver a ser, ¿no? Sí, sí, sí. Vivir un momento de la juventud. Sí, realmente. ¿Otra cosa más? ¿O lo dejamos para el año que viene? Y vamos a seguir. No, sí, vamos a seguir viniendo cada tanto. Sí, 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 por eso, por eso. ¿Los invitan? Sí, 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 por eso, por eso, el año que lo dejamos para el año que viene. Nosotros tenemos un montón de cosas, pero por ahí no queremos anunciarla con tanto tiempo antes. Claro, porque después se pierde. Porque se pierde o nosotros queremos tener la seguridad de todo. Claro, claro. Es decir, a medida que vayamos teniendo, porque queremos hacer una noche de gala, queremos hacer una noche de folclore, es decir, en mente tenemos muchas cosas, pero todo eso lleva a su organización. Sí, totalmente. Entonces, estamos trabajando en eso y como ahora se vienen un poquito las vacaciones, entonces vamos a dar un impas y en febrero no. Y convocamos. Porque como va a venir gente de afuera también. Convocamos a todos. Por eso queremos, y ahí más o menos instalando la sociedad, cuando vengan a las fiestas de fin de año, que muchos vienen a visitar a la familia, que les puedan comentar lo que estamos haciendo. Claro, por supuesto. Creemos también que por otro lado las dos exalumnas que están haciendo los micros en este canal, eso nos va a servir también para tener una presencia que va a estar brevemente cortada, digamos, por estas cuestiones de la fiesta de fin de año, pero se retomará inmediatamente en enero con más asiduidad la presencia de las dos exalumnas como para continuar con los micros. Esos micros también van, en cada oportunidad, dar a conocer seguramente algunas cuestiones. Parte de la historia, claro. Las que tengo acá y algunas de actualidad que tengamos interés en anunciar. Lo que tenemos proyectado. Claro, claro, más varias. Aparte, con más, ¿cómo podías decir? Más cercano a la fecha. Claro, claro. Que eso es muy importante. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. No, 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 si era un deber. Lo que pasa es que yo lo estaba estirando un poquitito porque justamente era como vos decías, vos diría que es más cerca de la fecha. Claro, muy pronto como para luego todavía. Aparte, como sabías que se estaba por realizar una comisión justamente... Soy otro integrante. Soy otro integrante. Sí, otro integrante. Pero después de ese vecino sí que por mí. Sí, vecino. Nos llamamos. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cualquier cosa, ya saben, estábamos presentes. Llámenlo más.